Y hay fecha de estreno para el documental del videojuego Halo 2 Anniversary. Microsoft ha anunciado el lanzamiento de este largometraje creado a partir del remake de uno de los juegos más populares de la franquicia. Y es que Halo 2 cumple 10 años desde su salida al mercado, y es por ello que Microsoft ha querido recuperar uno de los títulos más populares para Xbox. El proceso de adaptar el juego a la nueva generación ha supuesto mucho trabajo al estudio, por eso han decidido grabar todos los pasos y editar este documental. Halo 2 Anniversary ha sido pensado para transmitir a los fans de la franquicia lo que hay detrás de la pantalla. Los seguidores del juego podrán disfrutar de esta película descargándola directamente desde Xbox Video el 31 de octubre, o verla a través del canal de Xbox el 1 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!